ya no harás afracciones bueno ellos dicen que si otra gente dicen que no esperemos su nombre así o no hay años recogiendo firma para los colones para que para y siempre caño el hombre y un tío no hará safra así o no pero aunque sí su nombre pero usted que el ingenio de las afras y con un hombre crea usted que está la condicionante para hacer safra sí o no positiva lo que tenemos que ponerlo positivo si se pone negativo no va a hacer nada nunca afracciones usted cree que el ingenio montellano hará safra sí o no crea usted que el ingenio montellano hará safra sí o no su nombre bueno nosotros tengamos una esperanza de que abraza se haga la safra pero con esta gente aquí no sé no se le ve deme su nombre el ingenio montellano hará safra y con cuáles condiciones aquí hay caña ni hay nada aquí no va a ver safra mientras la gente está ahí cuál es su nombre seferino huaques es imposible cuál es su nombre bueno nosotros tengamos una esperanza de que abraza sea la safra pero con esta gente aquí no sé no se le ve deme su nombre o no yo entiendo que no porque en un principio lo que hubo fue un engaño que recibió el ingenio fue smith y ahora un typhoide que fue rechazado por el gobierno tres o cuatro veces y no tiene la cultura para poner a funcionar el ingenio pero lo que hizo porque él lo va de faikai porque para eso está acostumbrado a ser de faikai de empresa vieja para llevársela jose ramón bien gracias